En la sede del Centro de Formación Social, de la ciudad de El Vigía, se dio la bienvenida al proceso de formación 2013. Esta nueva etapa está marcada en el proceso de transformación propuesto, con el cual se pretende pasar de la formación tradicional a la educación integral. Comenzamos con la revisión curricular del INSE, su matriz formativa y sus opciones formativas, lo que nos permitió evaluar la pertinencia o la congruencia o la actualidad de esos cursos, cuya data algunos alcanzaban hasta los 50 años. Estamos impartiendo conocimientos con matrices que no se adaptaban a la realidad actual del país. La participación de la comunidad en la toma de decisiones, en el diseño curricular, en las políticas del INSEE dentro de las comunidades. Esas dos indagaciones nos permitieron proponer algunos proyectos formativos que fueran más allá de los cursos tradicionales del INSEE y nos convierten en una posibilidad metodológica, técnica y científica, pero también una posibilidad política muy profunda, acorde con el desarrollo político, cultural, ideológico del proceso revolucionario bolivariano. El día de hoy estamos nosotros inaugurando o dándole el arranque al nuevo proceso formativo del INSEE y al mismo tiempo haciendo saber el cambio, la transformación necesaria como institución revolucionaria y ya acabando, dejando a un lado esos viejos valores, esos viejos principios que no hacían que avanzara la revolución dentro del INSEE como tal. Esta fase se desarrolla a través de proyectos en los cuales la participación de la comunidad es la base para la profundización de la revolución. Mediante estos se busca dar continuidad al legado que dejó el comandante Hugo Chávez. Bueno, es algo emocionante, o sea, es seguir la continuidad, ese legado que nos dejó nuestro presidente, que es sobre todo la educación, la formación, de una forma colectiva, formar el nuevo ciudadano. O sea, que esta educación nos permite aprender de los demás, no solamente lo que nosotros sabemos, sino es como ir aprendiendo cada día. Para así seguir una nueva república, conseguir una nueva vida, una vida digna de todo ciudadano, que es servirnos todos, no pensar como individuo el yo para mí, sino para todos. Gracias. 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 Gracias.